Vamos rápido al Ministerio de Salud, parte diario. Las medidas implementadas y las recomendaciones. 255 son los casos confirmados en la República Argentina en las últimas 24 horas, 9 las personas fallecidas. Esto lo que nos genera es una cantidad de personas que han padecido la enfermedad total de 7.134 en nuestro país con una tasa de incidencia del 15,8 casos cada 100.000 habitantes. Esta situación afecta en un 51% a los varones, 49% a las mujeres, y la edad mediana actualmente es de 40 años. Son 353 las personas lamentablemente fallecidas, la tasa de letalidad se mantiene actualmente desde el 4,9% los casos fallecidos sobre el total de los casos confirmados, y la tasa de mortalidad general por coronavirus es de 7,8 casos por cada millón de habitantes en nuestro país. En este contexto, los varones agrupan un 59,5% de los casos, un 40,5% son mujeres, y la edad mediana es de 76 años. Con respecto al origen, 13,1% de los casos está relacionado con un viaje al exterior del país, un 45,2% se contagia, se transmite por un contacto estrecho con una persona que tiene un coronavirus confirmado, y un 30,4% se produce por transmisión en áreas comunitarias. 22 son las provincias que han confirmado casos, se mantienen sin confirmar casos, Formosa y Catamarca, solo casos importados en la provincia de La Pampa, y tienen más de 14 días sin presentar casos las provincias de Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y Santa Cruz. 149 personas actualmente internadas en unidades de cuidados intensivos. 2.497 es el número de personas que han logrado estar de alta de un establecimiento de salud y retornar a la vida fuera del mismo luego de haber pasado por una internación, representando el 35% del total de los casos confirmados. 73.709 son los casos que han sido descartados, en un 99% por estudio virológico negativo laboratorial, un 1% por no cumplir con los criterios epidemiológicos de definición de caso. La virología, el diagnóstico, la reacción en cadena de polimerasa como test elegido, para esto ya alcanzan más de 96.000, los testeos son 96.893, y en las últimas 24 horas la red de 314 laboratorios ha procesado 3.220 muestras. Esto lo que nos permite es alcanzar una cantidad de 2.135 test cada millón de habitantes, con una tasa de positividad actual del 8,89%, con lo cual el 91% de los test realizados son negativos. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud nos informa que son 4.248.000 los casos confirmados. América representa el 43% de los casos en el mundo, con 1.819.000 casos, y de este 1.819.000 casos, la Argentina representa el 0,4%. 149 personas en unidades de cuidados intensivos debido al coronavirus, 35% de los casos confirmados, casi 2.500 personas se han recuperado. La letalidad se mantiene estable, lo que charlábamos ayer, en relación al porcentaje de letalidad, la relación entre los fallecidos sobre los casos confirmados sigue en 4,9%, alrededor del 5% se mantuvo en todo este tiempo, descentralizando el laboratorio, con más de 300 laboratorios que realizan muestras, y con más de 2.100 por millón de habitantes. En relación a las novedades del día de ayer, el Ministro de Salud acompañó al Presidente de la Nación, al municipio de Almirante Brown para dar inicio a las actividades del hospital modular que está en ese municipio, forma parte de 12 hospitales modulares en el territorio nacional que se está planificando poner en marcha para poder dar respuesta, poder mejorar la respuesta del sistema de salud. Estos 12 hospitales modulares van a ampliar la posibilidad de dar respuesta de 840 camas, tanto de terapia intensiva como de internación general. En relación a la situación epidemiológica y las recomendaciones, hoy queríamos resaltar esta situación diferente en relación a la epidemiología en todo el país para poner en énfasis las recomendaciones y las diferentes acciones que deben implementar en cada una de las áreas. Las provincias que no han tenido casos, que no han confirmado casos o que tienen solamente casos importados, es muy relevante seguir en alerta, seguir trabajando para, en caso de tener algún caso sospechoso que pueda realmente confirmarse, poder detectarlo en forma precoz e implementar las medidas después de todo este tiempo que hemos tenido para prepararnos para dar respuesta y para poder tanto mejorar el área de diagnóstico como el área del servicio de salud, los sistemas de salud. Las provincias que han podido disminuir el número de casos, que han podido controlar la situación y que hace más de 15 días no tienen casos, es muy importante no bajar la guardia, no aflojar las medidas de vigilancia, de detección y sobre todo a toda la población, las medidas de prevención, de distanciamiento físico y las recomendaciones habituales para sostener ese logro. Es relevante seguir trabajando para continuar con ese descenso del número de casos y poder seguir teniendo esos resultados. y a quienes vivimos en áreas con mayor densidad poblacional y con circulación comunitaria, que es un porcentaje reducido del país, de los municipios y de los departamentos del país, pero con un número muy importante de habitantes y con una situación donde todavía vemos la circulación comunitaria, redoblar el esfuerzo para cumplir con las recomendaciones en relación a que nuestras salidas sean lo mínimo posible, lo que es solamente indispensable para realizar nuestra actividad autorizada y volver a casa y que esa actividad que realizamos implique el menor traslado posible, no implique el uso del transporte público y vaya acompañado de esta relevancia de nuestro rol individual que es lavarnos las manos, usar el barbijo casero, tener la distancia física y al volver a casa volver a implementar todas estas medidas. Esta nos parece que es un mensaje bien importante dado que la mayoría de los departamentos del país no se encuentran en la situación que se encuentra la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, pero no deben disminuir el alerta, la atención y todas las medidas de vigilancia y en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana debemos redoblar esos esfuerzos para poder continuar con los resultados que venimos viendo. Hoy queríamos compartir también desde la dirección de respuesta al VIH, ITS, que es infecciones de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis, el trabajo que se viene realizando y las recomendaciones. Como ya se ha dicho en este reporte otras veces, tener VIH no hay evidencia que represente un mayor riesgo para COVID, pero sí queríamos recordarle a las personas con VIH que por una cuestión de edad o por otras enfermedades que sí están vinculadas a mayor riesgo de COVID deben mantener la estricta cuarentena. Para facilitar el acceso particularmente a la medicación, en este contexto se han tomado una serie de medidas como para que la circulación sea la menor posible, especialmente dentro de los servicios de salud. Por lo tanto, se está entregando medicación para tres meses a las personas que se acercan a los servicios de salud público y también se ha evitado la necesidad de buscar una receta física en papel, sino que directamente se está indicando que vaya a la farmacia del hospital donde retira habitualmente o algunas provincias, algunos servicios han implementado sistemas para retirar la medicación por afuera del hospital o por servicios que estén alejados de los servicios donde atienden los pacientes respiratorios. Con la intención de tratar de tener el menos contacto posible entre las personas que van a retirar la medicación por VIH y lo que son los servicios de guardia en este contexto. Las provincias también hemos podido conseguir que junto con el apoyo de las organizaciones, especialmente las redes de personas con VIH y los centros de salud primario, se haya podido acercar a las personas que más dificultades tienen para acceder a la medicación, especialmente las poblaciones que están con mayores necesidades. y intentamos reducir también la exposición proveyendo la vacuna antigripal o la vacuna antinemocóxica en el mismo momento. Les pedimos por favor a quienes aún no lo hayan hecho que se acerquen o que se comuniquen con los programas provinciales para ver cómo poder acceder a la vacuna si le falta la aplicación. También hemos instalado una estrategia para aquellas personas que han quedado varadas dentro del país, quienes ya la mayoría están regresando, pero quienes no han podido regresar en su momento a su domicilio, estamos entregando medicación en el lugar más cercano a donde están en este momento residiendo. También lo hemos hecho con las personas que han quedado varadas en el extranjero, junto con el programa de argentinas y argentinos en el exterior, que implementó Cancillería y en este sentido nosotros estamos dando respuesta también desde nuestros correos y nuestros teléfonos particulares para poder acordar, coordinar tanto con las provincias como con las organizaciones y en este caso con Cancillería para las personas en el exterior para que ninguna persona con VIH se quede sin medicación. Aprovechando esto también, decirle a quienes en este momento no están en tratamiento que es importante que retomen el tratamiento, quienes lo hayan abandonado, porque es importante que vuelvan a tener su infección controlada y estar en un buen estado sanitario. Hay un concepto que queremos volver a mencionar acá, que es el I igual a I, es decir, indetectable es igual a intransmisible. Esto significa que una persona que toma su medicación baja la cantidad de virus en sangre, lo que se llama la carga viral, eso impide que afecte su sistema inmunológico y por lo tanto que su salud esté en mejores condiciones. Además de favorecer su salud en sí, también esto implica que no puede transmitir el VIH a otras personas. Esto tiene un beneficio personal y también un beneficio comunitario en relación a la epidemia. Esto es la base también de lo que mencionamos como adherencia. La adherencia significa que alguien pueda tomar la medicación regularmente, para eso necesitamos garantizar la medicación, que es lo que estamos trabajando en este momento, pero también significa que la persona esté en un contexto que le permita realizar el tratamiento. Esto significa que necesita que los espacios en los que se mueve sean espacios seguros. Su casa, su trabajo, el lugar donde estudia, el lugar donde se divierte, digamos, todos los espacios sociales. Esto más que nunca en un momento como el que estamos pasando, es importante la confidencialidad de su diagnóstico, tiene que ser un derecho vinculado a la intimidad y no tiene que ser, digamos, una amenaza en los contextos donde se mueve. Es importante entonces para que las personas puedan seguir manteniendo el tratamiento, no sólo brindarle el tratamiento de manera simplificada y por varios meses, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, sino también un contexto de respeto de los derechos hacia ellos. Mencionó también que la superintendencia sacó una resolución para que quienes retiran la medicación por su obra social o medicina pre-paga, también puedan hacerlo sin necesidad de una receta física, sino que se puede enviar por medios digitales, ya sea por WhatsApp, por mail, y no es necesario tener que pedir una cita con la médica o el médico y buscar la receta. Esto también es una manera de simplificar el acceso y en lo posible poder retirar medicación por más de un mes. Recordar en relación a temas a la prevención, como siempre, el uso de métodos barrera, del preservativo, sigue siendo la manera más efectiva de la prevención de VIH. En este momento no están funcionando los servicios regulares de testeo, de control, no se está recomendando quienes hacen controles regulares que en este momento lo hagan por la situación actual, pero sí quienes han tenido una situación de exposición, es importante que consulten, las guardias están disponibles, los análisis se siguen haciendo, si deben tomar medicación preventiva, la medicación está disponible, eso sí es una situación que no se debe dejar pasar, estamos hablando de accidentes de trabajo, estamos hablando de situaciones de abuso o violación, y estamos hablando también de accidentes vinculados a la ruptura del preservativo o relaciones sexuales sin protección, en situaciones donde pudo haber un potencial riesgo de infección para VIH. Eso es importante, que la gente siga teniendo presente que es una urgencia y que debe concurrir ya sea al servicio público o a la obra social o que le corresponda de acuerdo a su cobertura. Finalmente también mencionar que todo este trabajo que se está haciendo para poder cubrir las necesidades de las personas en este momento implica una enorme estrategia de coordinación que se ha hecho con muchísima velocidad entre los programas provinciales de VIH, el nivel nacional y las organizaciones, especialmente las redes de personas con VIH. Este es un trabajo organizado que la verdad es que lo que nos permite es estar con la tranquilidad de que estamos llegando a todas las personas que necesitan la medicación. Finalmente, quienes necesiten información o tengan alguna duda en relación a la medicación, hay el teléfono de la dirección, el directo que es el 4379-9017, está funcionando los 7 días de la semana para llamar en el momento que lo necesiten. También, por supuesto, sigue funcionando el 0800 histórico, la dirección que es el 0800-333-3444 y en las redes sociales de la dirección, que el nombre es dirección de VIH, también pueden encontrar tanto la forma de comunicarse con el nivel nacional como los teléfonos y los mails de todas las provincias para la consulta que sea necesaria en este momento. Muchas gracias. Todos los programas y las direcciones del Ministerio de Salud de la Nación están trabajando con las 24 jurisdicciones para adaptarse y para que todas las acciones y estrategias puedan llegar a la población y la población tenga acceso en este contexto tan particular en tiempos de pandemia, así que el inmenso reconocimiento para todo el equipo de salud de Nación y de las 24 jurisdicciones y de cada uno de los centros de salud de nuestro país. Muchas gracias.